Tras haberse conocido la noticia de la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, las reacciones no se han hecho esperar, y han sido muchos los líderes del Partido Popular los que han salido en tromba a criticar la medida. Uno de estos ejemplos ha sido el de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que ha respondido a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, llevado a cabo por el Ministerio de Cultura de la siguiente manera. Hacer que la Tauromaquia siga de moda, porque siempre lo estuvo, pero ahora, más aún en estos tiempos, tiene mucho valor. Estaremos eternamente agradecidos por ello. Somos la región capital de la tolerancia, la libertad, la bravura, el orgullo. Madrid ama los toros porque sabe que algunas tardes, en algunas faenas, hay momentos de una belleza que estremece. Llegará mayo. Como era de esperar, las palabras de Díaz Ayuso no han pasado desapercibidas, y han sido muchas las voces las que han criticado a la presidenta madrileña, por sus declaraciones y su defensa de la Tauromaquia. Entre las respuestas más virales, las redes han querido destacar estas palabras del filósofo y catedrático Jesús Mosterín, en las que en un debate sobre el futuro del toro respondía con la siguiente contundencia. A todos los ayusos que defienden la Tauromaquia. El lenguaje que usan los taurinos, una de las cosas más irritantes, es que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje que usan los científicos y los biólogos. Es decir, un ganadero ha dicho ahí en el reportaje dos veces, y ahora se ha repetido, se ha dicho que si desapareciesen las especies de toros, desaparecería la especie. La especie es la especie Bostaurus, es la misma especie que todas las vacas del mundo, es una de las especies más abundantes del mundo. No existe una especie que sea el toro bravo, no existe una subespecie que sea el toro bravo. El toro es el toro, la vaca normal. Lo que pasa que sí es cierto que las explotaciones ganaderas se ha ido criando y seleccionando unas variedades absolutamente artificiales, vacas lecheras, con unas ubras tremendas que son máquinas de producir leche y que no se parecen a la vaca normal y al toro normal, que es ese que va por ahí. Pero los toros que están en las dehesas no son una especie rara, no hay una cosa. La noción de toro bravo, con el que se les llena la boca a los analfabetos, es una noción que no tiene presentación en la ciencia biológica. Y por otro lado, no es cierto en absoluto que la única alternativa a torturar a los toros y a seguir celebrando corridas de toros sea que se acaben las dehesas. Porque ya estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que muchas dehesas son maravillosas y ayudan no solo a proteger a los toros, sino a proteger también a otros animales que van allí, y a otras aves que van emigrando, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El día, espero que próximo, aunque los españoles nos civilicemos y prohibamos las corridas de toros, simultáneamente tenemos que declarar una serie de parques naturales y parques nacionales que abarquen gran cantidad de estas dehesas y desde luego que indemnicen a los ganaderos por esos terrenos para que puedan vivir. Y al mismo tiempo a los toreros picadores y otros mequetreces torturadores hay que darles una beca de formación profesional para que aprendan a ganarse la vida honradamente y no simplemente torturando a animales inocentes. Gracias. 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 Gracias.